Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Blanca y hoy vamos a hacer un vídeo en el que recreamos a varios de los personajes de la serie de Elite, en concreto de la temporada 4. Ya sabéis que muchísimos personajes se repiten, pero sí que es verdad que ya que ayer salió la temporada 4, he querido centrarme en los que más me han gustado a mí. No he visto la temporada al completo, pero sí que he visto como la mitad de los episodios, así que ya tengo una idea y he de decir que es la que más me gusta. La segunda y la tercera no me llamaron mucho, así que he de decir que está muy bien. Me ha gustado, he visto mucho Morbo, demasiado igual, pero bueno, oye, al final, sin más, es algo que yo creo que en las anteriores temporadas no estaba tan presente, pero como ya os digo, no me centré yo mucho en la serie. Sin más, en fin, aquí estamos recreando a Rebeca con Cap, le estamos poniendo, claro, la idea era hacerla pues un poquito como la foto que vi, pero luego es que Rebeca no podía ir con Americana y que no se le viese el collar. Me daba muchos problemas, así que luego decidí hacerla mucho más, pues, macarrera de calle como es ella, porque siendo que conseguía una Rebeca mucho más realista. Así que nada, aquí estamos poniéndola. A mí me encanta su personaje, pero desde el primer momento. Una pena que con el peinado que escogí no se viesen muy bien los aros, pero sí que es verdad que están, o sea, los aros están. También le quería poner unas gafas encima en el pelo, pero claro, las gafas se las ponían en los ojos, así que eso pues no me sirvió de nada, ¿no? Luego aquí intentando crear otros sims. A mí Rebeca me apasiona, o sea, en la temporada es que no voy a desvelar por si no lo habéis visto, pero es que es el mejor personaje para mí del mundo. Si no, Rebeca, después iría Cayetana, para mí. Y en la temporada 4 es que es genial. Aquí lo que estoy recreando es a Iria. Juraría que es Iria, pero ahora le vemos el nombre porque se lo puse, porque es que si no se me va. Y me parece increíble porque conseguí un tono, bueno, igual le podía haber bajado un poquito el tono de piel, pero realmente ella es muy morena. Los ojos de la gente es lo que no conseguí captar 100%, porque por ejemplo Rebeca los tenía azules o verdosos, y no se los puse, no porque no quisiera, sino porque no me di cuenta. Y luego cuando volví a ver la serie pues me di cuenta. En fin, no pasa nada, aquí esta mujer está divina con el pelito corto, Ari, Ari se llama. Y bueno, como podéis estar observando, pues nada, la mujer está aquí perfecta. Le puse esta foto porque fue la que mejor encontré que se la veía a ella de frente. Yo creo que como todavía la temporada no lleva mucho tiempo, no hay en internet muchísimas imágenes. Entonces la idea era ponerle bichí, efectivamente cuadros, pero siento que esto pues le va mejor, ¿no? Que conseguí recrearla dentro de que es la ropa de los sims, no estoy utilizando contenido personalizado. Así que, y luego las botas de agua, pues por supuesto horrorosas, pero eran las botas amarillas, me refiero a horrorosas que sean de agua, que menudo calor. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Digo yo. Aquí la verdad que no me acuerdo a quién estaba recreando, creo que es a Samuel, si no me equivoco. Y me gustaba mucho porque cambiaba un poco el estilo, porque al final los chicos podía ponerles, bueno y las chicas, muchos aparecen con las fotos de uniforme. Entonces yo no quería ponerle las fotos de uniforme a todos, o sea, la ropa de uniforme. Había que cambiarlo. Y nada, y Samuel la verdad que me mola un montón. Perdón, no es mi personaje favorito, pero sí que lo veo un buenazo. También intenté ponerle las aspiraciones más o menos que a mí me cuadraban con cada uno. Intenté eso, crearle con los rasgos, etcétera, pero luego me di cuenta de que tampoco tenía mucho sentido. Pero sí que le puse la de súper padrazo, porque yo lo veo un padrazo a este personaje. Es que es un cachopán, la verdad. Y nada, ahí lo tenemos con su chaquetita, que me costó un rato encontrarla. Y luego la cara, claro que, mal que mal, pues intenté hacerles un poquito más parecidos. Y bueno, pues ahí, un guaperas, ¿no? El Samu este. Aquí, creo que me fui a por Guzmán. Guzmán a mí no es un personaje que me guste. O sea, no me gusta nada de Guzmán. Y en la cuarta temporada, otra vez tampoco, porque en la tercera, aún. Porque acaba con Naima, creo que se llama. Bueno, con otro personaje que, bueno, le hace parecer a él un poquito mejor. Pero en esta cuarta temporada, a mí me ha vuelto a dejar de gustar su personaje. A él personalmente no lo conozco, no me acuerdo cómo se llama. Solo sé que está saliendo con una chica que se llama Itana, de OT. Y vaya, o sea, que sean muy felices. Pero en lo personal, es que no conozco nada de los personajes. Pero en la serie, a mí este hombre, no puedo. No puedo con él, pero le he puesto chándal para cambiar un poco el estilo. Y para aprovechar el kit. Porque, bueno, pues porque todos iban muy monos, muy divinos. Y yo dije, pues vamos a ponerles algo que no sea ir con Americanita, tal, tal, tal. ¿Sabes? Vamos a cambiar un poco. Y la cara no me quedó lo mejor posible. Pero, oye, hice lo que pude. Aquí me voy a por Cayetana. Como estáis viendo, ahora de primeras, pues no se parece mucho, mucho. Pero luego, pues es que Cayetana está muy delgadita. En fin, así que así se lo he puesto. También es muy palidita de piel. Bueno, o sea, es que esta mujer, pues me salió muy morena, ¿no? Entonces tenía que bajarle a todos un tonito. ¿Qué le voy a hacer? Entonces, eso, pues le puse la carita muy fina. Porque la tiene muy finita. Y el pelito, pues más o menos, es que estaba entre rubio y castaño claro. Y al final fui a por este porque lo tiene muy clarito también. Pero bueno, los dos me hubieran valido. Aquí le puse bien divina a ella. El peinado es que lleva unos cuantos, así que elegí el primero que vi. Y luego el vestidito, pues claro, intentando recrear la imagen, pues un poquito lo que me pareció. Pero vaya, no había un vestido igual, obviamente. Y ya por último fui a por Omar. Omar, yo quería... Ah, no, perdón, me queda otro luego. Yo no sabía cuántos quería hacer, pero sobre todo quería hacer a los que más representación tenían para mí. Y bueno, pues este Omar creo que era alguien importante con esos cejones. Y la perillita intenté hacerlo así más o menos como pude. También le veo que son muy tirillas, muy delgadito. Y bueno, y le puse un chándal porque yo creo que va siempre un chándal. El pobre hombre. O sea, es que aunque lleve el uniforme, luego me lleva una chaqueta de chándal por debajo de la americana. Así que bien, pues ya está. Pues Omar, ¿qué queréis? ¿Qué queréis? Y aquí me fui a por Ander, ¿vale? Ander es el último. Y pues Ander aquí tiene el pelo más... Desde luego se lo tengo que cambiar porque tiene el pelo más oscuro. También es tirillas, o sea, un poquito menos que Omar. Pero vaya, no lo veo yo hiper, hiper musculado. Así que, o sea, pues normal, ¿no? Normal. Entonces, le puse su lunarcito en el pómulo. Que lo tiene... Bueno, no sé. Creo que lo tiene en el otro pómulo. Pero es que no me dejaba el juego. Así que nada. Y después le intenté poner los cuellos altos que él lleva. Y sobre todo en esta cuarta temporada yo creo que los lleva más los cuellos altos. Pero no los encontraba. Me costó horrores, pero horrores encontrarlo. Hasta que por fin, pues con un jersey de cuello alto, se lo puse. Y el resto, pues es un poco más de historia porque me lo he inventado. Pero bien, yo creo que va más o menos bien. Y aquí tendríamos el resultado de toda la familia. Más o menos de toda. Porque no está toda, pero es que, hijos míos. ¿Qué queréis que cree aquí a 800? Pues no se puede, no se puede. Yo a los que más me han gustado. Me hubiera encantado crear a Luzmila, creo que se llamaba. Pero no ha podido ser. O a la ex de Guzmán en la temporada anterior. Pero bueno, en fin, no pasa nada. Ya para otro día, si os ha gustado este vídeo, decidme si os ha gustado este vídeo. Porque igual os ha aburrido un montón. Yo es que es muy prontito por la mañana y casi me estoy durmiendo aquí mientras os hablo. Pero vaya, que me gustó hacerlo. En fin, que muchísimas gracias por verlo. Suscribíos al canal para no perderos ninguno de los vídeos de los Sims. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego.